Bueno, el máster es un máster en Ingeniería Matemática, quizá esto también es una respuesta a la pregunta anterior, ya hermanamos la ingeniería y las matemáticas, y si entramos dentro vemos que la parte de computación también es muy importante. De hecho este año quisimos proyectarlo con una caja negra especial, porque la caja negra por un lado nos transmite lo desconocido, pero es quien contiene las respuestas, por ejemplo ante un accidente, de todo lo que ha funcionado o bien o mal. Nosotros queremos que nuestros egresados sepan el conocimiento que hay en esa caja negra a priori, que no trabajen con los métodos numéricos sin saber cuáles son los inputs o los outputs que salen, sino que ellos controlen lo que hacen y ese control les permite dar unas soluciones con conocimiento profundo. Entonces queremos que su futuro no sea una caja negra porque ellos contribuyan, ellos van a ser actores importantes en los próximos años a desarrollar el nuevo conocimiento y tienen que abrir la caja con las soluciones que ya hay y por supuesto con las que ellos van a aportar como profesionales.